Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas, la la la, que nunca quise así La la la, en mi vida comienza cuando te conocí